La primera circunstancia, vamos a ver cómo está el informe, yo no puedo adelantar si puedo resolver de manera absolutamente clara y convincente antes de la inserida del país, ver el informe, yo creo que hay plena conciencia de que tenemos que hacerlo lo antes posible y que tengamos claridad respecto a lo que ha ocurrido y cuáles son los alcances de las decisiones que se tomen, eso yo veré a partir del informe mismo.